¿Cómo está toda esa banda youtubera, toda esa pandilla ciber? Y ahora que me tienen de regreso en el otro nuevo video. Este video voy a tratar sobre ejemplos en Java. Es un programa bastante básico, la verdad, que nos va a estar pidiendo que ingresemos los datos y después los va a almacenar en un arreglo. Y ya que estén en el arreglo, los vamos a sumar y dividir. Le vamos a sacar un promedio. Después va a imprimir el resultado de la suma y de la división y nos va a mostrar los datos que ingresamos en el arreglo. Así que vamos a ver el código. Y aquí es como se ve el programa ya ejecutado. Así que mejor vamos a descargarse el código. Lo primero que tenemos es que declaramos un escáner, que es el encargado de capturar o detectar los datos que ingresamos desde nuestro teclado. Después aquí tenemos declarado nuestro arreglo, que va a ser de una longitud de 8 o un tamaño de 8 posiciones. Estas son impresiones de pantalla que nos van a estar solicitando los datos. Los datos para que ingresemos desde nuestro teclado los va a capturar. Aquí este es el escáner, este código es el escáner que captura lo que ingresamos del teclado y el arreglo va a ser igual. O sea que lo que ingresemos del teclado lo vamos a almacenar en el arreglo. Aquí le estamos diciendo que lo almacene en la posición 1 del arreglo y así sucesivamente. O sea, supongamos el dato del día martes lo va a almacenar, lo captura. Y después de aquí lo manda a la posición 2 del arreglo y así sucesivamente. Por eso tenemos estos números que nos están indicando en qué posición del arreglo vamos a guardar el dato. Estas son impresiones de pantalla para darle un poquito más de formalidad o estética. Al momento en que nos muestran los resultados, después tenemos un ciclofor para que nos imprima los resultados o lo que está almacenado en el arreglo. Lo puedes hacer manualmente si en el ciclofor no es solamente aquí declarando la posición del arreglo. Es decir, en vez que diga 1 le pones directamente qué posición quieres que te muestre. 1 o la posición 2 y así sucesivamente. Pero es mejor con un ciclofor para que puedan entender más lo que es este programa en Java si es que se les dificulta. Bueno, nuestro ciclofor se encarga de imprimir, como les dije anteriormente, nuestros datos que tiene el arreglo. Yo le puse sentencia if o condiciones if para que así muestre los distintos días de la semana. Ya que si no tenemos este condicionado, nos va a marcar. Bueno, así nos va a mostrar los distintos datos que tenemos almacenados en el arreglo. Pero los días de la semana sería el mismo. Que más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería esto. Por eso le puse condiciones if. Mientras que i sea igual a 1. Si se cumple la condición solamente me va a mostrar o va a imprimir esto. Y lo demás lo va a ignorar. O sea, se imprime esto y lo demás lo ignora. Entonces dice, ah, bueno, ya se cumplió la condición if cuando i vale 1. Entonces lo que hace el for aumenta en 1 y ya no vale 2. Digo, ya no vale 1, sino vale 2. Entonces ya dice, bueno, i ha cambiado de valor, vale 2. Se mete otra vez adentro en las condiciones if y busca cuando se cumple la condición cuando i sea igual a 2. Entonces llega aquí y dice, ah, bueno, es este. Solamente voy a imprimir esto. Y ya lo demás lo ignora. Y así sucesivamente. Después tenemos aquí declarado una variable de auxiliar que está inicializada en 0, que es el encargado de guardar la suma de los datos que tiene nuestro arreglo. Después tenemos el promedio que se encarga de almacenar el recetado final. O sea, cuando dividimos, cuando ya se sumó y después dividimos la suma del arreglo en 7. Bueno, este ciclo for es el encargado de sumar los datos que están almacenados en nuestro arreglo. Aquí tenemos el ciclo for que va a ir buscando en cada posición. Lo importante es lo que está aquí. Esta es nuestra variable auxiliar que tenemos acá arriba. Entonces auxiliar le ponemos esta condición o esta condición que es el signo de más junto con el signo de igual. Esto va a hacer que se lo que hace es guardar el dato en auxiliar temporalmente. Lo va a retener un tiempo hasta la siguiente iteración o hasta que se ingrese o hasta que detecte el nuevo dato o nuevo valor de nuestro arreglo. Lo va a guardar aquí y le va a sumar el nuevo valor al valor anterior que se guarda temporalmente en auxiliar. Es decir, en la posición 1 del arreglo vale 25. Bueno, dicen, lo que va a hacer primero es auxiliar. Bueno, es 25, lo voy a guardar y aquí lo voy a retener. Y voy a esperar al nuevo valor para sumarle, por eso le tiene el signo de más. Entonces ya dice, bueno, ok. Entonces nos vamos a la posición 2 del arreglo. En la posición 2 del arreglo vale 30. Entonces aquí como tiene un 25 ya almacenado temporalmente, aquí tenemos la condición de esta que es encargada de sumar y guardar al mismo tiempo. Entonces dice 25 más el nuevo valor es 30. Entonces lo voy a guardar y ya no va a valer 25 auxiliar sino 55, porque 25 más 30 son 55. Dice, bueno, ya es 55 y lo voy a retener temporalmente y así sucesivamente. En la posición 3 del arreglo vale la otra vez 30. Y aquí tenemos un 55, bueno, lo sumo y lo guardo. Es lo que quiere decir esta condición, sumar y guardar. 30 más 55, 85 y así se va a ir sucesivamente. Y así es como se hace la suma dentro del mismo arreglo. Y ya. Después tenemos lo que es el promedio. Aquí ya cuando se hizo la suma, lo vamos a dividir entre 7 y lo va a guardar. Y aquí nos va a imprimir el resultado del promedio. Así que vamos a ejecutar. Aquí ingresamos los datos, 25, 25, se pone puros 25. Como ven ya hace la suma y después nos va a dividir entre 7, que igual va a ser 25. O sea que está bien. Y aquí como ven es lo que les decía de esta parte del ciclo for, que es la que se encarga de imprimir nuestros diferentes días de la semana. Aquí. Y ya si no tenemos las condiciones, sí, lo que vamos a tener es un error. Vamos a borrar esto y esta condición. Y ahí obviamente si tenemos solamente esto y queremos que se muestren los distintos días, tenemos que ponerle condición if. Si no, de lo contrario nos va a mostrar el mismo día, pero con diferentes cantidades y eso sería un error. Vamos a ejecutar así. Voy a poner 1, 2, 3, 4, hasta el siguiente. Como pueden ver, sin las condiciones if, nos va a mostrar el mismo día. Como pueden ver lunes, lunes, pero con los valores que ingresamos. Con los distintos valores. Por eso es muy importante que ingresen las condiciones if en un ciclo for cuando quieren hacer algo específico o mostrar algo específico que sea muy distinto a lo que está a lo demás. Espero que les haya servido, les haya gustado. Esto ha sido todo por el video. Suscríbete a mi canal. Checa alguno de mis videos a ver si alguno te interesa o te sirve. Recomienda el video y nos vemos hasta la próxima.